¡Hola, amiguitos! Hola, ¿cómo estamos? Quiero que sigamos la discusión que se estaba teniendo hace segundos. ¿Por qué? Lucas estaba discutiendo efusivamente. Porque recién alguien en el chat puso más prendido que Faso en la casa de Lucas. Y yo acabo de decir que yo no estoy fumando mucho, que fumo menos que cualquiera de los que está acá. Y nosotros nos negamos. Ustedes dos no fuman, por ende esta discusión que hay entre Lucho y yo. Lucho, yo tengo Faso y me puede durar toda una cuarentena. Durante toda la cuarentena no compré. Sí, pero... A nadie engañas, rey. No, pero... Creo que tiene un buen punto que capaz invitás a tu casa gente que fuma. Sí, y primero... Drogadictos se llama eso, drogadictos. Si hacés la cuenta, seguramente se han prendido más porros en tu casa que en la de Lucho. Sí, eso sí. Pero capaz que... No sé, igual yo no conozco el nivel de fumar en chulo. No, no. No, pero lo que pasa es que... ¿Poli fuma? No. Bueno, yo con su fuma como un rapero de Detroit. Claro. Entonces, por eso el porro dura poco en mi casa. Yo voy a decir algo. Para un poquito, porque es que quiero seguir defendiéndome. Porque en cada juntada yo veo lo que fumás vos y lo que fumo yo, vos fumás mucho más. Es un mirón. Pero ¿por qué es tu mirón de fumar? Porque es mío. En mi casa fumo re poco. Yo tengo que fumar yo. Yo escabio más. Yo sé que escabio más, pero fumo menos que Lucho. No había visto una defensa tan triste desde el juicio de O.J. Desde el juicio de O.J. No me entra el guante. Y yo calzo 100. Y yo a decir... Nicolás, ¿tú? No, pero me acuerdo cuando... Todo mi grupo escabeaba y fumábamos unos pocos. Y defendíamos el paso diciendo como que... El alcohol es peor, pero nosotros escabeábamos también. Claro. Y era como que... Sí, pero nada. O sea, te están matando de todos lados igual. A mí eso sí nunca me ha gustado. Defender la marihuana atacando al pobre alcohol. No, pero... Acá él lo banca el alcohol. Pero a nosotros nos atacaban por fumones. Se lo merecían. Por drogadictos. Y nadie no quería defendernos. Claro. A mí me fascinaba decirle a mis amigos fumones, drogadictos, porque les ofendía demasiado. Claro. ¿Te gustaba decirles de mí? Y a ellos no les gustaba. Hay que no me diga, sí, pues sí, son unos drogadictos. Y estaban en mi sala, que era lo peor. Deben entrar a mi casa estos drogadictos. Están diciéndonos acá que está medio bajo el audio, en líneas generales. Agustín va a patear un cable hasta que... Suban el volumen. A ver ahí. Ahora, ahora. ¿Cómo estamos ahí? ¿Nos escuchan bien ahí? ¿Ha subido el volumen? Ahí estamos... Se oye, me escuchan. Ahí estamos mejor. Estamos hablando medio... Un toque. Va a tardar. Va a tardar en llegar un poquito, pero... Nico está abajo. Ahí estoy más cerquita. ¿Cómo estamos todos nosotros? Estoy bien. Nosotros estamos bien. Estoy bien. ¿Realmente bien? Nosotros estamos bien. ¿Hacés una introspección y decís, estoy bien realmente? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, nunca estoy bien. Tenés la vara baja. Tengo la vara baja. O sea, hay días que no estoy tan mal. A ver, te hago una pregunta. Cuando haces una checklist en tu mente, como que tenés, poné, no sé, 10 cosas, y cuando una no se cumple, ya como que te caga el día, o cuántas permitís que no se cumplan, ¿entendés lo que digo? Para llegar a la frustración. Para no frustrarte y estar contento. Decir, bueno, esto no lo puedo manejar. Ok. Yo creo que son un par de checklists. No me digas cuáles, porque capaz son muy personales, pero... No, no, te las puedo decir, ¿eh? O sea, estar bien con los que me rodean, tipo mis amigos, mi familia, mi novia. Sí. Tipo, no... Que las funciones vengan saliendo bien. Sí. Que el perro no me haya roto la casa. Sí. Y yo creo que son esas. Y muchas veces no se cumplen esas, porque el perro siempre me rompe la casa. Claro. Está bien. Perfecto. ¿Cuáles son las suyas? Y estoy medio parecido. A ver... Que ñoqui no le rompa la casa a Lucas. A ver, a ver, me levanto y... Cómo vengan las funciones, qué tengo que hacer en el día. A veces cuando tengo que hacer muchas cosas, o tengo que editar, o tengo que grabar, como que a veces me da ansiedad, porque digo, uy, cómo va a quedar lo que grabe, si va a quedar bueno, si va a estar... Como que me da ansiedad, el resultado final. Entonces los días medio que tengo que grabar, por más que ya sé que el resultado va a estar bueno, como que mi mente no lo entiende todavía. Claro, claro. No lo quiere creer. La ansiedad sigue medio... Nico no se escucha, están diciendo. No sé, boludo. Ahora se lo resuelve. Ahora lo vamos a arreglar. Nuestro Nacho... Se escucha bien, burros, dice uno. Se escucha bien, claro, suban el volumen, se escucha abajo. Pero sí, las checklists serán tres o cuatro cosas. ¿Usted, señor? Yo las cosas... Yo no hago checklists, de verdad. No, ¿cómo viví sin checklists? Soy un degenerado. No, yo me paro y arranco el día. Pero lo que sí tengo, no sé si es ansiedad, si debe ser ansiedad, pero yo me canso a futuro. O sea, si tengo muchas cosas que hacer, el saber que tengo muchas cosas que hacer, me cansa. Ah, claro. Sin haberlas hecho. No, bueno, pero... Agotamiento mental. Sí, es como decir, ay no, todo lo que tengo que hacer, no quiero hacer nada. O sea, es como que ya estoy sufriendo por todo. Y el hecho, esto lo aprendí hace poco, pero parece algo medio obvio, pero el cansamiento mental va directo a lo físico. Claro, sí. Somatizás. Somatizás. La gente depresiva que está todo el día comiéndose la cabeza no se puede levantar de una cama porque le repercute directamente. Claro, claro, al cuerpo. Igual como que creo que los comediantes tenemos una vara muy baja. A la frustración. Sí, sí, también, pero me refería mucho a cuando vos, Nico, decías, no, si ese día tengo muchas cosas que hacer, ya me da paja. Creo que los comediantes tenemos como una vara muy baja de, uh, mañana tengo que hacer mil cosas. Y por ahí es ir al banco e ir a comprar yerba. Ah, sí, 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 sí. Estoy a mil. No, no, porque no. Tení que cancelar cosas. Claro, claro. Sí, tengo que estar a las once en un lugar. Cagaste. O sea, es tipo... Claro, claro. Yo soy... Es un remandado. Intento hacer una diligencia por día. ¿Una? Una diligencia, o sea, una actividad por día. Una tarea. Está bien. Si tengo que ir al banco, ya. Es eso todo. Obvio. Si yo tengo que ir al banco y hacer otra cosa, no, me están matando. Claro. Que es esta locura, no puedo... Oye, es que es azul. Sí, oye. Pero acá hay... Perdón, Dios. No, no, no. No, si hay alguno acá que no deje las cosas para último momento, no creo, ¿no? Yo siento que... Depende qué cosas. Nosotros tres, pero como que al señor lo veo más como... Pero depende que... Yo soy de sacarme las cosas de encima cuando puedo. Ah, ¿sí? Menos de esta. Sí, esa me la dejo. Me la dejo hasta mañana. Trato de sacármelas de encima porque me estresa tener el pendiente. Eso me mata. Pero ponele que... Ponele, cuando grabaste los podcasts con Sanjiao, que tenés que llevar una fecha para Spotify. Lo hiciste como... Tratamos de hacer... Lo antes posible. Onde, saquémonos de encima. Sí, sí, sí. Pero, y además hay una cosa también que tiene que ver con la inercia. Si vos te quedás medio planchado... Bueno, en mi caso me pasa que cuando me quedo planchado y tengo que arrancarme cuesta mucho más. Si le meto un ritmo, por más que ese ritmo sea bajo, pero es constante de siempre hacer una cosita, me es más fácil como seguir adelante. No hacer nada cinco días y de repente haber dejado todo para el viernes, me satura. Claro, ponele... A mí hoy estuve editando el vlog que hago y como que me calculé el día para llegar... O sea, yo tenía que estar a las ocho en Nempla y... Nempla, escuela de música. Estuve todo el día al pedo, pero dije, bueno, listo, si me pongo a editar a las cuatro, ¿entendés? Como que hice tipo tuc, 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 y terminé justo como que tranquilamente podría haber editado ayer, hoy a la mañana podría haber editado una horita retranca, pero no, como que medio que... A menos que obviamente tengo una bocha de laburo, pero si estoy tranqui con el laburo, como que lo hago a último momento. Es algo que me gustaría cambiar igual. Pero también lo que tiene el hecho de hacer algo a último momento... A ver, mientras vos te mantengas responsable, no te dejes con un látigo, porque me parece que la onda es hacerlo. Y tiene algo el hecho de la presión del último momento, de que nos da como una energía extra de adrenalina, de sacar de donde no hay, y esa presión nos hace hacer algo un poquitito mejor. Y por otro lado, es una excusa de que si no salió bien, era porque lo hice muy sobre la hora. Sí, pero esa adrenalina es fea, ¿eh? Te lo digo yo que la vivo todos los días. Todo el tiempo. O sea, yo vi esto que dijiste recién de si me pongo a las cuatro a editar, yo lo hago tipo más milimétrico, ¿me entendés? Pero todo eso lo pensás en la cama, ¿no? Obviamente. Yo me lo pongo tipo, si... Hoy, imagínate, hoy saqué al perro a pasear tipo siete, lo había sacado más temprano, y tipo siete lo saqué una vez más antes de irme, y tipo volví a pasear al perro siete y media, y yo dije, bueno, ahora me tiro en el sillón a rascarme la verga, veinticinco minutos, dije, así, cosa de que voy, me lavo los dientes, a las ocho salgo, y ocho y diez llego acá, porque estoy muy cerca de Nempla. Y de repente vi que ustedes habían puesto abajo, y dije, oh, me faltan cinco minutos, ¿me entendés? Es como, hasta milimétrico por los minutos es esa cuenta mía. Sí, 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 sí. Tipo, si pienso si menos cuarto... Se entiende, ¿no? Sí, no tenés en cuenta como imponderables, como cosas que te pueden pasar... Obvio. Sin margen, no hay margen, así vivís, no existe. Y me pasa también que capaz adelanto laburo, y es como que descubro un nuevo mundo que digo, wow, qué increíble que es adelantar laburo. Cuando lo adelanto es hermoso, es como... El placer de... Qué lindo. Eso lo descubrí yo hace tiempo. De hecho, es como la respuesta por qué yo me despierto temprano. Claro. Porque es que yo me despierto a veces a las siete y media de la mañana. A las ocho y media estoy grabando y editando los podcasts a las once, ¿ya? No tenés nada que hacer, listo. Claro. No, me lo haces el resto del día. Se va a dormir. No, no, no. O cualquier otra cosa. ¿Clavás siesta? No, antes lo hacía muchísimo, pero creo que la vida de Caracas y Ciudad de México me lo quitó. Claro. A lo mejor cuando esté más tiempo en Argentina, la... ¿Por qué te lo quitó? Porque en Caracas yo iba en la mañana a la oficina hasta la noche. Y no iba en la oficina y quedó una siestica aquí en el escritorio. Hasta la noche y usualmente en la noche iba a show. Ah, claro. Y llegaban a la casa a dormir de una hora. ¿Qué opinan de las siestas ustedes dos? Empiecen ustedes... Desarrollan. ¿Vos tenés ahí un máster? Empiezan. Yo tuve... Yo fui a doble escolaridad en la escuela. O sea, iba a las... Entraba el lunes... Bueno, todos los días a las 8 de la mañana y llevaba a mi casa a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué vida de verga, brudo! Por una. Arranqué a la facultad, que iba hasta el mediodía y para mí era increíble. Y dormía a siestas, pero no estoy mintiendo. Todos los días de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Pero así, ¿eh? Llegaba de la facultad... Eso era una siesta. No, no, no. Dormía a 2 veces. Dormía a 2 veces al día. Y me tiraba, boludo. ¿No sabés lo lindo era llegar de la facultad? Hacía... ¡Ay, boludo! Sí, sí. Es muy lindo. Y entonces como que tuve días... Tuve años de mucha siesta. Después... Se las acabó. Se acabó la siesta. Sí, sí. Después cuando arranqué a laburar en la oficina, medio que lo dejé porque laburaba todo el día. Y cuando arranqué a hacer... Perdón, perdón. Cuando dejé la oficina y volví a ser comediante, volví medio a la capaz 3 horas de siesta. Sí. Y después de a poquito fui largándola porque me cambiaban mucho los horarios. Acá lo que tiraron que me gustó es cuando dormís la siesta vivís dos días en uno. Es un gran comentario. Es muy lindo. Y yo laburé en oficina varios años. Y se estarán... Si algún jefe mío vi esto, se estará enterando en este momento que yo dormía la siesta en la oficina. No, qué desgraciado, Lucho. Yo iba al baño. Cerraba la puerta. Tres inodoros. Me cerraba la puerta del inodoro. Me sentaba en el inodoro. Me cruzaba de brazos. Y ponía la cabeza contra la puerta así. Y me quedaba... ¿Qué siesta tan triste? Y yo era triste tener que estar yo en una oficina. La siesta en busca de la felicidad. Era eso. Nada más que no sé armar el cubo Rubik. Y me quedaba dormido. Soñaba mala onda. Y de repente empezaba a escuchar. Che, Lucho, ¿dónde está? Lucho, ¿dónde está? Y esperaba que se fueran de alrededor del baño y salía como... Uf, estoy a full, ¿eh? ¿Qué cosas que hice hoy? A mí me gusta mucho dormir siesta. Pero yo duermo siestas muy random. Como que no tengo como... Me poné Nico que decía, no, me duermo de dos a siete. Microsiestas. Yo tengo mucho como... Soy como un bebé. O sea, cuando me pinta a dormir me duermo. Hay veces que estoy, posta, estoy, no sé, a la tarde sentado en la compu. Y de repente siento... Lo siento, los ojos medio pesados. Me voy al sillón, me duermo 20 minutos. Y me levanto. Esa es la que llaman la... La power nap. La power nap. Pero no hay nada de power en eso. No hay nada de power. Falta de power nap. Claro, es una siesta muy triste. Y así por ahí a veces son 20. Y ayer, ayer tuve un día, pero horrible día. Me desperté a las 2 de la tarde. Uf, Consu estaba usando mi compu para diseñar y qué sé yo. Porque la de ella está rota. Y yo me puse a ver un documental de Biggie, Biggie Smalls. No, lo vi hoy. Muy bueno, boludo. Muy bueno. Y tipo, faltando 20 minutos, me quedé dormido. Dormí 4 horas y media de siesta. Qué lindo. Guacho, ayer viví 3 horas. Claro. 3. Eso es lo que me ocurría mucho cuando trabajaba en oficina, que era mi mayor miedo. ¿Y por qué no dormía siesta ni nada? Odiaba cuando yo veía mi vida y era, estoy trabajando y durmiendo. Claro. Sí. Era como, no estoy haciendo... Y comer, trabajar, dormir para tener fuerza, para trabajar más. No podía hacer eso. Tenía que estirarme y hacer algo más, acostarme más tarde, algo. Pero yo tenía que hacer una actividad para no sentir que estaba durmiendo y trabajando. Y nada más. ¿No les pasa que a veces clavan una siesta y se despiertan más cansados de lo que estaban? Sí. O amargado. Yo descubrí, no descubrí, leí en realidad cómo hacer para evitar eso. Y la verdad es que me viene funcionando bastante bien. Que es el ciclo del sueño, vieron que tiene como etapas. Una etapa que estás más tranqui, está más profundo. El REM, cuando estás pestañeando, cuando estás soñeando, qué sé yo. Sí. Ese ciclo entero se repite cada una hora y media, aproximadamente. Entonces, una hora y media y vuelve a empezar. Como que no es constante nuestra mente durante el sueño. Entonces, cuando dormís a la noche, cuando dormís las siestas, lo ideal es hacer el cálculo cada hora y media. ¿En las noches? En las noches también. Entonces, en vez de dormir ocho horas, dormite nueve o dormite siete y media. Así dormís. Ah, ya entendí. O sea, para calcular. Exactamente. Una hora y media por la cantidad que quieras, pero que siempre dé una hora y media. El múltiplo de 1,5. El tema que es difícil saber cuándo te dormís exactamente. Bueno, pero le calculás. No, pero en su caso es sencillo. Le acabo en la cara y estoy de una vez con un amiguito. La meme. Claro. Pero una pregunta, ¿cuándo sale el semen del pito o cuándo pega la cara? No, cuando está en la cara. Ah, cuando llega la cara. El acalentito. El acalentito te... El olor a nuez moscada de nanutria. Eso es lo que lo caracteriza. Como... Y yo lo que calculo es, yo sé que más o menos me duermo con... Todos sabemos, yo me duermo leyendo, por ejemplo, en el celular, pero leyendo cosas medio larguitas. O sea, no leyendo tweets. Mi verga está leyendo. Dice, no leyendo tweets, sino Facebook. Claro, cosas más. Y entonces le calculo que mientras empiezo a leer y estoy ya en la última, le calculo 20 minutos que voy a tardar. Claro, está bien. Y cuando me empiezo a quedar dormido, y si veo que no me quedo dormido, muevo la... Eso es lo bueno de no tener horario de despierte. Claro, sí. De que podés modificar a piachere. Bueno, lo que está muy bueno para las power nap, para si las querés como forzarlas, es la meditación. Como que la meditación... Ya empezó el hippie de mierda. No, no, pero escucha un segundo. Yo nunca lo he intentado, pero me da una curiosidad porque sí he visto gente que la disfruta demasiado. No, boludo. Las de los 20 minutos están muy bien. No, la meditación. Sí, sí, la meditación de los 20 minutos es la meditación trascendental. No, yo digo las power naps de los 20 minutos. Bueno, pero es medio lo mismo. O sea, yo lo que estoy haciendo es 10 minutos de meditación, y te juro, te genera lo mismo que una power nap, y la otra vez como que lo que quería hacer yo era eso, como digo, bueno, me quiero levantar, y hice una meditación de 10 minutos, y... Es el Red Bull de la mente. Y me pegó una siesta después. Como que era como, ay, qué bueno que estoy, y me quedo acá. Power Fab. Pero posta, en YouTube pongan meditación trascendental, tipo tutorial, y te explica, y te juro... Pero, no, pero explícame vos, en tus propias palabras, cómo es una meditación. Ahí está, porque yo no entiendo que medita. Para eso estamos acá. Por favor. Bueno. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Antes para... ¿Por qué no he meditado antes? Bueno, voy a dar el tutorial yo. No, no, es que yo no sé meditar y quisiera. No, no, pero digo... Dejá, déjalo explicar a él su... Sí, sí, perdón, señor. Usualmente me alejo el mundo de la meditación. Sí. Porque siempre es una gente que me quiere vender unos cuarsos, y me quiere hacer una carta astral y unos inciensos. No, no, por eso. Y yo no quiero eso. Yo solo quiero la meditación. Claro. Sin marketing. Exacto. Bueno, a mí me pasó en el lugar de yoga que iba, que yo iba a hacer yoga. Y ellos me decían, hoy tenemos curso de la poronga. No quiero curso de la poronga, quiero hacer yoga. Y como que... Aparte vos ya sabés todo de la poronga. No, claro. Y aparte, y como que el chabón medio que me quería, anda, che, mirá, tenés que hacer el curso de la poronga o te tenés que ir, mirá, un poco así, era como que te quería meter en el glan. Te ibas más estresado de lo que caía. Sí, era una paja. La meditación es así, vos tenés que elegir un mantra, que un mantra tiene que ser una especie de... Es como una palabra que vos medio inventás en tu cabeza y no tiene que tener ningún sentido para vos. ¿Cuál es la suya? Momham. Es mamá jamón, es una categoría de porno. No, 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 no. Es Omham. Stepmom. Es la palabra del hijo. Latina Big Round Ass. Tish Stepmom. Gangbang. Omham y no... La saqué de un tutorial de YouTube, que el chabón decía ese y dije, bueno, voy con esta. Y como que tenés que tratar de buscar una frase que no tenga... Pero le variamos el mantra, boludo. No, no, está perfecto. Es todo re bardeable todo esto. Es lo más bardeable del mundo en la meditación. Bueno. Y tenés que elegir eso. Una frase ponele, no sé, no sé. Simba no porque decís rey león ponele. Pero bueno, ¿se entendió? Sí. Bueno, eso y entonces... Y tenés que hacerlo 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la noche. Omham, 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 Omham. Bueno, pero en la mente, y lo tenés que nombrar en tu mente. Si querés podés arrancar así como Omham, Omham, para más o menos concentrarte. Una vez que estás más o menos concentrado, lo repetís solo en tu mente. Y ahí en tu mente, y todos los pensamientos que vienen, no es que decís, como que los recibís igual. Como que decís, bueno, sí, los pensamientos entran, pero como que tratás de que... De que fluya. De que fluya, sí, que no se queden. Como que pasen, y llega un momento que repetís tanto el mantra, que no pasan los pensamientos, y como que se logra medio un reseteo de la mente, y en un momento entras en un trance medio raro, como que estás medio en un limbo, y de repente te levantás y decís, no sé qué pasó. Y posta, estás arpado, el tema es... Un departamento vacío. El tema es este, lo hacés una semana y no vas a ver resultados. El tema capaz es que tenés que probarlo un mes. Es una paja, pero te juro que estás arpado. Está buenísimo. Yo lo que escuché... Lo expliqué muy croto, pero más o menos sí. Es como, ¿vieron esto de que hay como diferentes capas, layers de cerebro? Está el cerebro de reptil, el cerebro de mon, y qué sé yo. Y lo que nos hace que el pensamiento... Eso es King Convex o Godzilla. Exactamente. Uno tira rayos de magma por la boca, y que la onda de meditar es tratar de distraer y entretener al cerebro de mono que está en cualquiera, que está en cualquiera y que siempre agarra pensamientos y está como haciendo malabares con nuestro cerebro. La onda es distraerlo dándole una actividad repetitiva. En este caso, es repitiendo un mantra y otro tipo de meditación, en vez de proponerte repetir un mantra, te propone respirar. Simplemente concentrarte en la respiración. Entonces vos, los pensamientos que te atraviesen, déjalos y no te quedes rumiando en eso, sino déjalos vos concentrá al cerebro de mono en la respiración. Dale una tarea que se entretenga. ¿Sabes que eso es un...? Lo leí una vez y funcionó demasiado. Cuando no puedan dormir, empiecen a respirar, pero estando 100% conscientes de la respiración, inclusive a contarlas. Sí. Y de repente uno se duerme. Sí, sí, sí. Creo que por ahí debe venir, porque el cerebro como que se relaja. Dale una tarea para que no deambule en giladas que no te hacen bien. Mi cerebro se duerme entre angustias y vergüenzas. Es un tema de Marcela Morelos. Sí, sí, sí. Estoy como, no, cómo te cagaron ahí, ¿eh? Fuiste un pelotudo, ¿eh? Y de repente mi cerebro se... No te quieren tanto. Se duerme de tristeza, ¿no? De cansancio. Se duerme de tristeza, boludo. Pero yo me acuerdo, esto es muy de drogadicto lo que voy a contar, pero había una época, la época pre-redes sociales, más taringa y qué sé yo, que había como una pelotudez que era mentira que se llamaba el I-Dose. No sé si se acuerda alguien de eso. ¿I-Dose? I-Dose. Eran como... Mirá que pase horas en taringa. Unos tracks que vos te bajabas, unos archivos mp3 que vos te bajabas y que eran sonidos tipo... Que vos los escuchabas y se supone que te daban el efecto de una droga. ¿Qué sé yo? Ah, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, a full. No sé, yo tenía 14, un mp3 de esos, y me los ponía y me acostaba así y los escuchaba y decía, listo, esto me va a dejar pelotudo. Y no, no. En teoría era para sentirte drogado. Sí, sí. Y tenías que hacer un montón de cosas, tipo, te tenías que quedar como muy quieto y no pensar en nada. Y ahora que lo pienso, era como medio... Es eso, claro. Era meditación. Algo está relacionado con lo que decís. En su escuela estaba el... Se decía que si jalabas el liquid paper te pegaba tipo droga. Sí, sí. Y los fibrones. Claro, y nosotros los jalábamos. Ah, pero oler marcador, sí. Pero nunca nos pegó. Sí, que tiene como ahí como un... Solvente, fuerte, claro, sí. A ver, ¿se acuerdan la primera vez que vieron a alguien fumando porro así y que dijeron droga? ¿Entendés? Como el porro, tipo, como que entendieron el contexto y dijeron, wow, mirá. No me acuerdo. Yo me acuerdo. No me acuerdo. Yo me acuerdo. Un compañero que yo tenía, el ruso, y otro que yo me llamaba Luis, le compraron porro a uno que vendía chorizos a la vuelta del colegio. Chorizos. Poliruro, aparentemente. Un chulengo, un chulengo es una parrilla... Que es un tanque. Es como un barril cortado a la mitad y levantás la mitad y te pones... Bueno, vendía chorizos y prensados, porro prensado. Y me acuerdo que le compraron y estaban ahí fumando. ¿Y vos viste eso? Y yo vi eso y dije, wow, chumbrío. Yo creo que en mi vida habré visto, no sé si llegó a tres veces que vi a alguien aspirar cocaína. Ah, no, yo sí. Como nunca me rodeé, yo nunca lo probé, no lo descarto, por ahí en algún momento me pinta. Ahí tengo. Pero nunca... La piñonera. Vamos, vamos. Pero muy pocas veces vi esto y no detecto cuando alguien está duro. Tiene que ser muy explícito por ahí. Como no entiendo mucho el mambo, no lo entiendo. Ve al último especial de Netflix de Mulaney. ¿Está re duro, Mulaney? ¿Posta? Decís que está duro. Pero ahora cayó en rehabilitación. Ya está bien, ya está mejor, leí el otro día. No, pero en ese último especial, pero esa mantigula amarre al amigo. ¿Posta? Mirá, lo voy a ver de vuelta. Lo voy a ver de vuelta. Mulaney, de los mejores comediantes actuales. De los mejores. Sí. Y Periqueros también. Periqueros de los mejores actuales. Hablando de Netflix, ustedes recién estaban hablando de una peli que me siento re nabo que soy el único que no la vi. ¿Aus también la vio? No, ¿Aus tampoco? No. La peli de... Espera, un segundo. Quiero contar la primera vez que vi Porro, ¿eh? Ya pasamos de tema. Por favor, por favor. Es que les juro que... Igual no están copados, pero... Siempre las historias de Nico están buenas porque seguro fue en el jardín. A los dos años. En el espejo fue la historia. No, yo tenía, no sé... Diez, ponele, y me acuerdo que había visto en una feria hippie en Mar del Plata había un grupo, había un grupo de teatro que hacían como... Hicieron como... Eran dos clowns y hacían malabares y una medio... Bueno, esos chabones, bueno. Hippies, porreros. Y después fui a una pizzería con mis viejos y lo veo al hippie. Dije, no, el chabón. Y estaba fumando un churro y mi vieja dice, está fumando marihuana. Y fue, y como que... La marihuana. Y fue muy loco. Fue como... Como que me recuerdo el momento de verlo al chabón ahí fumando y fue como... Como que estaba buena la imagen. Era como... Quiero probar eso. Y al año siguiente... Yo vi un día, era una fiesta de gente metiéndose en muchas sustancias. Muchas, 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 muchas. Y vi un tipo acostado en el suelo con dos gemelas. ¿Una de cada lado? Sí. Dos gemelas. ¿Qué sándwiches parejo? Gemelas, gemelas. Dos hermanas. ¿Estás hablando? Ah, hermanas, gemelas. Sí, sí, lo que sería gemelas. Y Lindsay Lohan y Lindsay Lohan. Exacto. Pero miren, cada uno tenía una jeringa gigante. No, la peor. No, no, pero ya... No era heroína. En esa fiesta había gente metiéndose... Era la del COVID. Heroína. En esa fiesta había gente metiéndose heroína. La Sputnik. Se estaban sacando la sangre y se la volvían a meter y según eso les daba una onda. Y yo dije, no, esto ya está muy feo. Y me fui. Dije... ¿Se drogaban con su sangre? O sea, se sacaban la sangre y como que la... Yo no sé qué sentían ni les pregunté por qué era. Pero yo dije, esta fiesta sí ya está muy fea. La fiesta es disculpable. A ver. Che, ¿eso es lo que le dicen a ustedes morochas? ¿Las gemelas? No, allá en... Bueno, yo no... Yo no conozco a Venezuela, pero en mi casa morochas se le dicen o morochos a los que son hermanos que no son idénticos. Mellizos. Mellizos. Ah, usted es mellizo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Usted sería ya un morocho. Mirá. Es un morocho morocho, además. Pero ese es raro. Es así. Aquí le dicen... Yo creí que morochos era moreno, pero me diré que yo soy... No, morocho es brunet. Yo soy morocho. Vos sos morocho, claro. Vos sos morocho, sí. Imagínense. Sí, sí. Qué sorpresa. Entendí a mí 32 años que soy morocho. Depende quién lo diga. Si lo dice un taxista, se refiere a moreno. Ok. Si un taxista dice había... Subieron dos morochos, él tenía... Tiene prejuicios. No, no tenían el pelo negro. Y si dice, mirá esa morocha, ahí puede ser una de pelo negro o puede ser... Yo la canción de los pericos que dice esa morocha no es... Para principiantes siempre me la imaginé morena. Puede ser, puede ser porque los pericos... Ah, ¿sabes que yo no? ¿No? No. ¿Usted se lo imaginaba pelo negro? Pelo negro nomás. Blanca, pelo negro. Sí. Como que la reten con la cabeza. Se le paró y todo. Claro, en la época no había porno. Escuchaba los pericos. Ocho ríos. Era ocho pajas para Nico. Claro, ocho ríos de leche. Lo de la peli de Netflix, perdón. ¿Cuál era? Quiero que me cuente porque no dejé que me lo cuenten así lo monetizábamos. La película se llama I Care A Lot o su traducción al español latino Te descuida, yo te cuido. El enano más loco del mundo. El enano más loco del mundo. Es una peli muy divertida y es medio comedia. Es comedia. Es comedia, medio un thriller. Sí, comedia. No sé si la presentaría como es muy divertida. Es que es divertida. Es graciosa, pero creo que no es como que no es como, no sé. Yo creo que eso es lo que en el cine le dicen comedia oscura. Claro. Comedia oscura. Comedia oscura, sí, sí. Sin spoilear, porque muchos no lo dicen. Claro, sin spoilear trata de una chabona que se dedica a hacer lo que sería un guardian, que un guardian guardian en Estados Unidos es una persona que es supuestamente una trabajadora, un trabajador social, que lo que hacen es que cuando vos sos un viejo, ponerle un viejo en Estados Unidos que no tiene familia, no tiene nadie que lo cuide, el Estado le asigna un guardian para que... Un apoderado sería en la traducción a la verdad. un apoderado sería que se hace cargo de esa persona. Agarran gente, viejos que supuestamente no pueden cuidarse por sí solos. Obviamente, esto trae mucha corrupción. En este caso, en esta película, esta guardian empieza a cuidar a una señora que supuestamente no puede cuidarse por sí sola, pero la verga... Hacen movidas para que... Que te toque una señora. Claro, vos tenés una abuela que está joya, bueno, justo... Una abuela que está competente, la mina esta hace una movida para que alguien la declare incompetente y ella quedarse... Bueno, igual hasta ahí. Con la premisa es esa. Lo que tienen los guardians estos es que agarran a un viejo por ahí que está sano y lo mandan a un geriátrico y el guardian tiene potestad sobre todos sus bienes. Es su tutor. Agarran la casa y la venden a la verga. No, guacho. No podés ni agarrar tu propio celular. ¿Y existe eso? Eso existe. Hay un documental en Netflix que se llama Dirty Money. No, no spoileamos nada, solo contamos... Todo lo que estamos contando está en el trailer, así que chupeme lo doy huevo. Hay un documental que se llama Dirty Money en Netflix que habla sobre esto, sobre guardians y gente que estafa viejos y te da una bronca. El papá de Britney. El papá de Britney, ponele. ¿Es el guardian de Britney? Sí. Y la hizo... Qué malo, boludo, a tu hija. Ah, ¿cómo ha sido eso? No, nada. Todo mal. Todo mal. ¿Perdió todo? No, perdió otra vez. Free Britney. Britney, o sea, otra vez fueron a juicio como para que le volvieran su propia custodia. Imagínense ir a un juicio por su propia... Con tu papá encima. Y por su propia custodia. Pero déjenme a mis ser yo. Sí, 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 sí. Qué locura. No la dejan todavía. De hecho, por ahí estaba leyendo, no sé qué tan verdad sea, que el documental sobre esta situación de Britney, igual la plata va para... Papá, o sea, el documental que muestra todo lo horrible que es el papá. Esa plata la maneja del igual. ¿Sabes qué leí yo también que Leonardo DiCaprio como bebés? Sí, con Jared Leto. En la roticería de Jared Leto. Bebés al espiedo. Vos pasás ahí por la puerta y hay un bebé y le están girando así con una manzana en la boca. No, pero Britney, muchachos, ese caso... Qué rompo, pobrecito, la verdad, me rompe... Y me enteré, me enteré por nuestro otro podcast, Lucas, el otro podcast. El otro podcast, el que está mejor que este. Que, ¿saben? Desde la época de Britney, de como... del 2007, 2008, cuando tuve Breakdown. Sí, sí. Cuando estaba en su peor momento. Hay algo que le llaman la ley Britney en los Estados Unidos. No se llama así oficialmente, pero así se le dice y es que después de que ocurrieron todos esos eventos, ya no se puede fotografiar a nadie a menos de 50 metros si no tiene la autorización. Mirá. ¿Qué? Por eso es que ha bajado tantísimo lo de los... paparazzi en... No, yo creo que también un poco bajó lo de los paparazzi porque... Porque la gente tiene. Sí, y además porque antes la gracia era ver la intimidad de los famosos, de los ultrafamosos y la única forma era esa. Ahora, con las redes sociales, ya se muestran ellos mismos y no hay mucho extra que mostrar. Claro, mirás las historias y ya está. Sí, no, no, me parece buenísimo decirle a él, pero digo, yo creo que se suma también al poco éxito de una foto de paparazzi que antes la pagaban, no sé, millones por ahí. El hecho de que el famoso se está sacando la foto, él, en ojotas, tipo más una historia en la casa y es como, ¿qué quiero verle más de la intimidad que verle la casa? Las ojotas. Las ojotas. Bueno, esperá, el de Lady Di no hablamos acá, ¿no? No, ¿lo vieron? Me interesa un montón. Bueno, ¿pero lo viste? El documental de Lady Di. ¿Cuál? ¿In Jerome Words? Está en Netflix, no sé, es el último. No, no lo vi, no lo vi, pero sé mucho de la historia de Lady Di. Pero hablaban de esto y 50.000 dólares la foto de Lady Di. 50.000 dólares y la mataron así y fue la primera vez que como que ella fue la primera persona como que la seguían por todos lados y fue como que fotografiada, la persona más fotografiada del mundo y el accidente de Lady Di fue como que generó como un antes y un después, onda, che, rescatémonos un toque. Igual era muy loco porque la gente que puteaba a los paparazzis también decía, pero nosotros compramos las revistas. Entonces, era todo una mierda y era muy loco como la mina no... Ojo, y yo me acuerdo que cuando murió Lady Di, me acuerdo que mi vieja lloraba, ¿viste? Y yo como que... Posta. Sí, y yo me acuerdo como que en mi mente decía que, que... Es como... Es una princesa, ¿viste? Es que mi hermana se llama Lady Di. ¿En serio? ¿Por Lady Di? Sí. Guau, zarpado. Bueno, pero lo que voy que... Me podrían haber puesto Diana. Bueno, pero le pusieron Lady. Pero en el momento como que yo... Pusieron el título nobiliario. Ahí está que se llama reina. ¿Por qué me mirás a mí? Ahí está que se llama reina. Ahí está que se llama reina. Quiero una respuesta tuya. ¿Quieres que sume eso? Pues aparte me están mirando los dos. Claro, como que vos lo entendés más al venezolano. Y como si pasé culpa mía. Mi hermana tiene 39 años. Así que no sé. Lady, muy bien. Lady Medina se llama. Sí, Lady Medina. No, es muy cómico, boludo, Lady Medina. Pero en... Al menos... Lady... Lady Nanuti. Lady Nanuti. De la ciudad donde soy yo hay muchísimas ladies. Y tipo, en Venezuela vale poner el nombre que quieras. Sí. Qué lindo eso. No. Reggio Goku. No, hay gente muy loca. No, a mí me llega cada follow. Goku. Y el saber Goku Piccolo te ha seguido. Y la que vino el otro día al Maipo, Vianis. Y Vianis es normal. Claro. Perdón, hablando de la función en vivo. Eso. Como se agotó la de marzo ya hace varios días, vamos a sacar una nueva en abril. ¿Y qué fecha es? Es el 21 de abril. Eso es estar en un teatro mucho más grande. Más grande. Sí. Porque el Maipo nos quedó chico. Toma. 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 Toma, nos quedó chico el Maipo. Solo hay una cosa más grande que nuestro show y es Boquita, papá. Y es Boquita. Ni es de boca. Pensé que iba a decir su pene. No, Boquita. ¿Quién es más grande su pene o Boquita? Boquita. Mi pene está en su Boquita. Mañana van a estar las entradas a la venta para el show nuevo que vamos a hacer. Tienen que mandar mail ¿a dónde, Nico? Aisladoselpodcast arroba gmail.com En el asunto ponen quiero el link. Igual la gente que está viendo en YouTube Lucas dijo mañana pero hoy estamos en vivo en Twitch así que la gente de YouTube es hoy. A partir de este miércoles. Y toda la gente que está mirando en Twitch en YouTube y en Spotify porque también estamos en Spotify. ¿Sabías vos? Estamos en Spotify. Mirá, se ha enterado. Se ha acabado enterado. Bueno, toda la gente que quiera venir a vernos en vivo toda la gente que está en Capital y Gran Buenos Aires o la gente que viaja a Capital si están en otro país o en nuestra provincia y no pueden llegar no manden porque hay gente respondiendo en los mails y como que le cagan la vida a toda esa gente. Solo manden los que pueden ¿qué día? El 21 de abril el 21 de abril va a ser en Capital Federal sobre la calle Corrientes en un teatro muy grande y vamos a hacer el show ahí mandan aislados un teatro de la gran flauta. Sí, sí, sí. Y si nos queda chico ese teatro nos vamos a tener que pasar a otro más grande. Yo creo que al estadio de River. Así que tengan cuidado. El siguiente en el estadio de River. ¿Eso es el siguiente? Sí. Ojo, eh. Me divierte, me divierte apuntarle a un River en un par de años. Está buen un River. Me gustaría hacer un River. Charlar de vergas en un River. Uff. Ah, pero eso se ha hecho. Los partidos de fútbol ahorita que están sin público. Sí. Que se oyen los jugadores. Claro. Lo que dicen es verga. Mi querida es verga. Cada cosa se dicen. Che, ¿por qué no escuchamos un audio? Estamos para eso, Agustín. Vamos a escuchar un audio. Acá es en Empla. Desde arroba en Empla. Hola, preguida. Yo soy Cata de Costa Rica. Mi pregunta es si yo hago un pacto con el diablo para ir al cielo ¿terminaría yendo al cielo o al infierno? Nada, saludos. Que estén bien. Ok, esto viene de un meme muy popular que un sacerdote lo estaba haciendo las preguntas estas de Instagram y le hicieron esa y lo dejaron lo dejaron en shock. De jeta. Ah, ¿sí? Sí. O sea, si le pido si hago un trato con el diablo para ir al cielo Si le vende su alma al diablo y le dice ¿ahora qué quiere? A cambio de su alma usted le dice ir al cielo. ¿A dónde te manda? A mí me parece que estás hablando con el RRPP equivocado. Ah, claro. Vos querés entrar al cielo no es el diablo. El diablo te puede guardar una mesita in the hell pero en el cielo tenés que hablar con otra gente me parece. Sí, sí, sí. No tiene poder ahí. No tiene... Es como pedirle yo a Flow ¿cómo se llama la compañía de Flow? Cablevisión. A Cablevisión que me suba a los megas en el telecentro. Claro, claro. Que no en ese edificio no tengo... Sí, sí. O sí, pedirle a usted que me invite al show de él. Así se puede. No. Así se puede. Sí, bueno, pero tenés un reído pero pedile a él. Vos, papito, tenés siempre. Siempre tengo. A mi cama y al show. Sobre todo porque estamos juntos. Sobre todo porque es el mismo show. Aparte, el diablo y Dios están peleados. Eso ya. Yo no sé si están peleados. Eso le dice uno. Uno le sirve al otro para generar laburito. Eso le dice uno. Porque si el otro no existiera se le acaba el negocio a uno. Es como los presidentes y los narcos. Ahí se la dejo. Ojo, yo estoy hablando de lo que... De lo dijo, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que venden, ¿eh? Lo que te vende el diablo estoy hablando yo. Que está peleado... En teoría, el diablo no es como un ángel caído del cielo. Sí, sí. Lucifer. Claro. Que le cortaron las alas y se cayó. Sí, es como un empleado que se fue a las puteadas y se fue a laburar a otra empresa. Es como el asistente del mecánico que montró todo ayer. Es como los de Cachafás que se fueron de Habana y se llevaron la fórmula y se hicieron mejor. Yo creo que si yo fuese el diablo, ¿qué haría? Disfrazo un momento el infierno de cielo, le digo a la muchacha de Costa Rica, me ganaste. Oh, ha sido la única persona. Ella entra, se emociona toda, le gané al diablo. Y todo lo demás. Cinco minuticos de felicidad y le digo, mentira, amiga, jodidita. Jodidita. ¿Pero qué? ¿Se lo decís ahí antes de que vaya al cielo? No, no, no. Que vaya y todo alegre que celebre y que le gané al diablo, le gané al diablo. Y yo, yo finjo tristeza. Cinco minutos de alegría, infierno. Se seca las lágrimas con la cola. No, para mí lo que pasa es tipo, es como dijeron ustedes, le estás pidiendo una mesa en un lugar a alguien que no tiene acceso. Laura en otro boliche. Sería muy divertido ver a la persona llegar tipo, che, yo estoy en la lista de Lucifer. Y te dicen, no, Lucifer, nada, ¿A dónde vas ahí? Ahí abajo. ¿Volvés a abajo? Sí, ya está. Ojo, no me extraña que, digo, no hay mucha gente que le venda el alma al diablo. ¿Por qué? Como que tenés que estar bastante limado para venderle el alma al diablo. Entonces, capaz, en una de esas, Lucifer tiene como un arreglo con Dios como que, mirá, o sea, yo acá no, pero no opino de nada. Pero los poquitos que me venden el alma, déjamelo. Déjame un poquito ahí. Dejame una mesita separada. Claro, ¿entendés? Como que, y ahí, puede llegar a ser. Pero la gracia, claro, la gracia del diablo es que, traer laburantes a ahí. Ya sé, pero solo digo que capaz tiene un arreglo como que es solo para los que venden el alma. ¿Vendés? Capaz que en un contrato, pero venden el alma, pero te la estoy dando al cielo. O sea, no tiene, no, no. Sí, o sea, yo soy el diablo, Lucas me vende el alma, querés ir al cielo, sí, vos sos Dios, Dios, me escuchame. Pero lo que va al cielo es el alma. ¿Qué te quedas vos? Tenés un alma que está en el cielo, ¿para qué te sirve a vos? Claro, está empeñando. ¿Sabes qué parece? Como cuando dice. Pero una pregunta, ¿qué recibe el diablo cuando el alma va al diablo? El alma. Al infierno. El alma. ¿Y qué hace con el alma? La castiga por el infinito del tiempo. ¿Sabes qué? Esto suena como cuando estoy un jugador, un jugador que tiene Liverpool y dice, no, él no es el Liverpool, es el a Juventus que se lo presta al Liverpool. Eso puede hacer el diablo. Sí, lo tiene a préstamo en el cielo. Pero a préstamo. Sí, claro, lo podés, te vendo, a ver, lo que puede hacer, el diablo, el negocio del diablo es, está bien, vas al cielo, pero tres años, el resto, venís acá abajo. Claro. A préstamo. Exacto, un tiempo compartido en el cielo. Eso mismo. O que por lo menos, yo le presto esta alma al cielo, pero a mí me dan agua, algo, agua, agua saborizada. Claro. Caterade. Ángeles, claro, sí, sí, que vengan a laburar. A préstamo. Claro, pero es como decías vos antes, porque la papa del diablo es que él quiere las almas. Claro. Para tenerlas laburando. O sea, y el diablo no es ningún, yo me imagino que el diablo no es ningún pelotudo, no le podés caer con que quiere ir al cielo. Claro. El diablo no cae en tecnicismo, digo, es el puto diablo. Por eso es que yo digo lo de la trampa, que él finge que cayó en el tecnicismo y parece, mamita, tengo estos cuernos al pedo yo. Exacto. Sí, pasa. El refrán del diablo sabe más por viejo que por diablo. Claro. Yo soy los dos, viejo y diablo. Claro. Sí, 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 pasá por esa puerta que dice cielo. La que le sale fuego, sí, esa, esa, va al cielo. Porque si tenés que elegir entre ser amigo del diablo o ser amigo de Dios, como que, he pedido agarrón porque sé que el diablo va a ser mucho más divertido, pero es un hijo de puta y Dios, siento que va a ser medio aburrido, pero como que te va a cuidar. Está todo bien. Entonces, como que para toda la eternidad vas, o sea, estás destinado a aburrirte, pero nada, tenés a alguien bueno al lado o a divertirte y capaz te estás en mierda. Depende de qué sea su diversión, porque con Dios vamos a crear un animal nuevo, Dios. Claro. O sea, siempre va a haber algo. Pero a ver, a mí me parece que la joda está en que si vos vas al cielo, que es donde en teoría está Dios, que no sé si te lo cruzas mucho a Dios. Unas girafas sin cuello. Dios está, pero no te va a dar bola. Él es omnipresente. Claro, vos vas al cielo y estás así, bueno, ahí está. El tema es que cuando vas al cielo es tu paraíso personal, entonces vos vas a hacer ahí lo que a vos te haga feliz. No va a ser el mismo para vos que para mí. No sé. En tu paraíso va a estar el sonero y en el mío Flavia Palmiero en la ola está de fiesta. Pero la conocí a Flavia Palmiero. No, ¿cómo? La conocí con los juegos hace un par de años. Para de desvariar, no sé si es tan así. Sí, es así. Lo que venden en la Biblia es así. Obvio que no es así. ¿Que es tu paraíso personal? Claro, sí. Como que han leído el del Islam. Claro. El de las vírgenes. No dice las vírgenes, dice vírgenes. Claro, claro. Por ahí son veintipico de chabones. Cuarenta chabones. Como jugando al Lola. Conchitos. A mí lo que me asusta de la idea que yo, de hecho, esto es algo que me pone mal desde que soy pequeño y evangelista. Sí. Como la idea de que es eterno, ¿me entendés? La idea de que es eterno. Todo es aburrido eterno. Todo es aburrido. Mismo Jim Jeffries lo dice en un show de él. Todo está re piola, pero si es eterno, guacho, llega un momento en el que te aburrís. Claro. Sí. Y otra cosa a mí que siempre me llamó la atención es esto de si vos sos un masoquista y te gusta sufrir. Lo que para vos es el paraíso es lo que para la mayoría es el infierno. O sea, no querés ir a un lugar copado si sos un masoquista. O sea, si un masoquista hace todo bien en la vida y se muere, ¿a dónde va? Me mataste. No, a su paraíso que su paraíso es el infierno. Es lo más parecido al infierno para el resto. O sea, pero sin calor. pero para él es el... Sí, pero sí, porque por ahí con airecito. No, porque le gusta pasarla mal. No hay masoquista con aire acondicionado. No, pero el masoquista no la pasa mal. Al masoquista no la pasa mal. Pasarlo mal hacia todas las direcciones. Siempre tiene un gusto específico. Tiene el aire, pero le anda mal. le chorrea encima. No, y aparte al que le gusta el masoquista no es que está todo el día quiere que lo caiga en la palo. Es según el momento. Es por un rato, claro. Claro, es por un rato. Si yo fuese Dios, entra al cielo. Si jode mucho, para el infierno. Si uno dice, que yo quiero, para el infierno. No, pero tiene paciencia infinita. Para el infierno. No tengo tiempo. Esto es lo que tengo, mire, cuatro paredes, una cama buena. Una nube. Claro, para mí como que existió el paraíso en un momento, pero un día Dios hinchó la pelota y ahora no existe más. Para el infierno. No, que yo quiero un play 5 para el infierno. Pero bueno, se hizo pensar mucho ese audio. Sí, la verdad que sí. Hay otro. ¿Hay otro? ¿Tenemos otro? Vamos otro, dale. chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Luca. Voy al grano, así se entiende bien la pregunta. En muchos asados surge la siguiente cuestión. Suponte que se ganan la lotería, el Kini, el loto, 5 millones de dólares. ¿Ustedes se lo dicen a todo el mundo? ¿Se lo dicen a sus parejas? ¿O no se lo dicen a nadie? Y van fingiendo como que les va mejor. ¿Qué es lo que eligen? ¿Por qué motivo? Porque así como trae sus beneficios también debe traer sus cosas negativas. Que todo el mundo sepa que vos tenés mucha guita. Un abrazo y los felicito por todo. Gracias. Gracias, Luca. ¿A dónde pueden mandar audios? Perdón. Aislados el podcast arroba gmail.com Cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan sobre su vida. Estas dudas están buenas. Me gustaron, sí. Me gustaron, ¿eh? Sí, sí. Envíen estas. Entonces, si te ganás la lotería, 5 millones de dólares, ¿le contás a todo el mundo? ¿Le contás a algunos? ¿O te haces el gil y haces de cuenta que te va yendo mejor? Me gustó. Antes de que entremos, voy a dar un dato que ocurría en una lotería de Venezuela que se llamaba el Kino, el Kino Táchira. Bien. Que era, por cierto, del estado en donde yo soy. Usted se la ganaba, pero luego tenía que ir a reclamar el premio que es el Cheque Soten, Televisión. Entonces, ahí ya usted lo proveía. Blanco acá en la frente. Claro, y nombre y apellido. Y decía, ¿y él de no sé dónde se ganó y su Cheque? Que vive en tal lado. Claro. ¿De dónde sos? Por hasta mañana vivo acá. Sí, sí. ¿Lo dirías? No, no. La jugaría lo más callado que puedo. O sea, le diría a mi novia, a mi familia. A nosotros no nos decís. Sí sabes que no te pediríamos. No, si yo me entero y usted no le metió plata al podcast me va a molestar mucho. Claro, boludo. Claro, por eso ahí está. No, yo creo, o sea, si algún día, o sea, no iría a contarlo. Claro. Si sale el tema, sale. Es que digo, boludo, me gané el Kine. O sea, no me, digo, si capaz en algún tiempo digo, che, bueno, nada, te cuento, pero con mucha confianza y como que lo pienso y qué sé yo. El tema es que y también, no sé, boludo, también generás cosas negativas en el otro también. Sí, envidia, celos, sí. Chris Rock lo escuché en una, ¿cómo se llama? En un podcast. ¿Podcast? No, no, el programa de Seinfeld. Ah, comidas sin cars. Getting Cafe. Ahí está, que dice que tipo, amigos de la infancia que le piden 5 mil dólares como si fuesen caramelos. Ah, sí, sí, sí. Lo llaman, che, tenés 5 lucas, como, dale, boludo, para onda. Como que, no sé. Sí, sí, claro. Y aparte, ¿sabes lo? Y algo bueno, esto también lo dice Chris Rock, que cuando te va bien, no está bueno mostrar también tanto. Claro. Como que si te va bien, cerrá el orto y seguí para adelante, porque a la mayoría del mundo le va para el orto. Claro. hace sentir mal a la gente cada vez que vos decís. Está bueno eso. Y es medio egoísta decir, ay, pero yo quiero que la gente se ponga feliz por mí. Sí, pero no es así. No, no, se van a poner feliz. No. Y la gente más cercana se va a poner. Yo no digo, ay, Dios mío. Entonces es como que es medio que es automáticamente, lo que generas automáticamente en el otro es resentimiento. Y no porque la otra persona esté mal, sino que es medio algo natural del ser humano. Pero, ¿sabe que me gusta mucho el plan de Luca? porque usted, por lo menos, yo hablo con HBO y le digo, yo pago el especial. O sea, yo le pago y la gente de repente ve, saqué dos especiales de una y una película y la gente, este bicho es una estrella y soy yo financiando todo. Re Suar. Claro. O sea, uno puede hacer lo que sea. Suar es exactamente eso. Sí, boludo. Sí, yo creo que le contaría a mi familia más cercana, a Paul y mi novia. Digo, si no les contás a ellos un problema tenés. Exacto. Si no les contás a tu familia y a tu pareja y a mí. Y ahí te has jodido. Y después, claro. No, Luca no lo nombró. Y a mí. A ellos son los que primero ascenderán. No sea tóxico, Laurilde. No, bueno. A ustedes no le vamos a decir ya. No. A vos te siento un día y te digo, esto no puede salir de acá. Está bien. Eso es lo que quiero. Ya vimos por qué Lucho no le va a decir porque Luca se pone intenso. Sí, boludo. Con esa actitud no te lo voy a contar. Ahora menos que medio. Y lo que me interesa también, a ver, 5 millones de dólares es un montón de plata. Sí. Pero no es todavía lo que hablábamos hoy más temprano de eso de fuck you money. De plata que tengo para comprarme un avión. No, pero sí. No, 5 millones de dólares para mí tenés que cuidarlos. No, claro. 5 millones de dólares no es como, sí, invitas a tus amigos a escabiar, invitas así de unas vacaciones, pero no es plata de puedo despilfarrar. 5 millones de dólares en la edad que tenemos, si no los administras bien, desaparecen. No, pero no tanto, rinden. Pero, ¿cuántos jugadores de la NBA, de la NFL, de fútbol, millonarios, a los 30 termina la carrera y a los 3 años ya están en la calle? Sí, sí, pero es que ahí sí, es por claro, si se gana 5 millones de dólares y se compra un reloj Richard Milly de 300 mil dólares, claro, está perdiendo mucho. Bueno, a eso es a lo que me refiero con fuck you money. Imaginate que te ganás 100 millones de dólares. Eso, ahí ya empezó a cambiar el color. Ahí es fuck you money. Ahí tenés fuck you money. ¿Qué hacen? ¿Qué haces, boludo, con esa plata? Desestimá que la gente ya lo sabe. Listo, sos un millonario. Yo creo que me vuelvo filántropo. Empezás a dar voz. ¿Qué vas a decir? Rata asquerosa. Me prometió a Xhaka si te las dio a vos, boludo. ¿Qué tan rata? Filántropo, ¿de qué? Sería filántropo, ¿verdad? Con 100 millones de dólares y con 5 no. Es que quedé claro. Filántropo, ¿de qué? Si a mi casa trajiste medio pan de jamón porque te habías comido el otro medio. De 20. ¿Qué filántropo? Medio, entonces, si de 5 millones de dólares no sería filántropo. De 100, sí. ¿Sí? Porque tengo, tengo. ¿Y qué harías? ¿A qué causa? ¿Qué se compraría para usted? Vamos a boludear. Porque todos tratarían de ayudar a alguien. Creo que me compraría. ¿Qué se compraría usted? Me compraría como 4 departamentos en ciudades y países distintos para no depender de una economía. O sea que si uno en Madrid, uno en Miami, uno en Londres y uno aquí. En Miami, qué fascineroso. No, para alquilar. Para alquilar. No, Nueva York no. Es Miami. Nueva York ahora bajó mucho. Claro. Por eso, es ahora Nueva York. No, yo quiero, es generar rentas. Claro, rentas. Aparte, hay muchos venezolanos en Miami. Hay muchos venezolanos. No, en Miami, Madrid y en Londres y tendría esos apartamentos ahí generándome renta. Renta. Pero es como que te entre una lágrima en el mar. Claro, pero si estoy en apuros los vendo. Está bien. Si tenés 100 millones de dólares y estás en apuros, morite. No, pero ocurre, ocurre. Yo creo que un chef o un grupo. Qué filántropo eso, además. Comprarse tres departamentos en Ciudad del Mundo. No me he gastado ni dos. Preguntó, Nico, me están atacando por mi filantropía y lo que siento es que se están proyectando en miles de rabia. ¿Cómo filantropas? Ya tenés los departamentos. En Venezuela, de verdad, haría bastante cosas. ¿Qué harías? Alimentos, medicinas y más que todo en la región de donde soy. En su cara, desgraciado. Sí, pero el tema... No los tienes, muy fácil. No, claro. No los tengo. No, bueno, pero el tema que... Regalar plata que no tenés está bien. Es re fácil. 100 millones de dólares es un montón, pero para ser filántropo no te alcanza. Porque vos... No sé. No sé. Si vos medicina y comida, claro. Te alcanza para 10 raciones. No, ¿y qué? Y les va a caviar y huevos de tigre. No, pero después en un momento se acaba. O sea, un tigre que ponga huevos primero. No, pero para todo, para todo medio... ¿Para cuánta gente estamos hablando? Claro, pero es que así no es la idea. La idea es usted, si acaso hacer una granja que sea autosustentable y que esa granja general... No, es que les compro McDonald's y... Claro. Chicos, pásenme la dirección. Explique el proyecto. Le pasas el celular y que cada uno ponga en Rappi lo que quiere. Aún no tengo la plata. O sea, pero sí haría un proyecto así porque sí siento... Sí siento que ya con tantas... Es que yo no quiero demasiadas cosas. Ya tengo un airfryer, yo que sea... Y tenés tres departamentos en todo el mundo. Igual sí. Acá igual... Acá siento que somos los cuatro... Tenemos una vida media austera. Yo no me compraría un avión. No, no. Sí no sabría qué hacer. Con poder viajar en primera ya estoy tranquilo. El otro día leí un chabón que es... El chabón se hizo multimillonario porque pegó un par de apps zarpadas y tiraba data de cómo es la vida del otro lado, ¿no? Y una de las cosas que tiró es... Me di cuenta con el tiempo que como que se vence la emoción de viajar en primera clase. Como es tanto más caro que lo que aprendí a hacer es... Al tener tanta plata tengo mucho tiempo libre. Entonces yo puedo viajar cuando la mayoría de la gente no puede y me agarro viajes y me lo saco en atrás pero en cuatro asientos juntos. Ah, está bueno. Entonces voy acostado en cuatro asientos que nosotros un par de veces pegamos de casualidad cuatro asientos. Se saca uno o dos asientos atrás que te salen la mitad... Dos te sale un cuarto de primera clase adelante y el chabón dice voy así, voy acostado, apoyo las patas en el lado y voy mucho más cómodo y toda la comida que me dan adelante me la compro antes y después en destino y en mi casa como mucho mejor que en primera clase. Como que es... Es como la del nuevo rico, la del rico a media. Yo soy muy rico, no necesito demostrar que voy adelante. Sí, pero por lo menos si usted viaja demasiado de muchas horas ya necesita primera porque usted ya viaja prácticamente esos ejecutivos que viajan cada tres días. Es parte de tu vida, claro. Ya es y que no necesito comodidad porque después de ocho horas voy a llegar a la tarde. Y además paga la empresa. Claro, claro. Yo lo único que haría de millonario sería tener un grupo de chefs en mi casa y que me hagan... Un día quiero comer no sé, comida peruana o japonesa con un... no sé, un cóndor... vivo. Bebé. O sea, que esté, ¿entendés? Comer lo que querés cuando querés. Cuando quieras y hecho por un chef de la concha de la lora. Yo no soy chef. Creo que eso sería lo único. Después, autos o... ¿De comer tu verga? Sí, eso. Te iba a pedir que me mires a los ojos. Te podés comer el cóndor cuando quieras. El cóndor bebé cuando quieras. Yo no soy chef pero te podés comer mi verga cuando quieras. Cuando quieras. Yo creo que es como comprarte... Yo creo que no necesitas... Te das cuenta que no necesitas lujos. Pero sí que no te falte nada. O sea, no sé si tendría una mansión pero tendría un lugar cómodo y haría que como que mi gente esté hecha. Como que trabaje de lo que quiera porque quiere. Y no que tenga que como llegar a sobrevivir. Es como listo. No sé si cien mil dólares me alcanzan para mover la aguja de una comunidad. Cien millones. Cien millones de dólares. No, no, pero vamos con algo material. Más frívolo. Claro. Eso es lo divertido. Y yo creo que la de comprame deptos está bien pero yo creo que te estás... Si lo querés para vivir de renta está bien pero al comprarte un depto es como comprarte un departamento en la costa en menor medida. Que es como está re bueno llegaste a eso lo tenés ahora es tuyo pero te ves obligado a ir siempre a ese destino. Si vos tenés tanta plata no irías. No. O sea, vos ya querés tener un alquiler de mil dólares por mes teniendo cien millones de dólares. No, se nota que usted no iba a Miami en Miami en un apartamento no cuesta mil tener un alquiler. Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Claro. No te mueves. Lo pones en un plazo fijo de los cien millones de dólares y te da eso por día. Pero ahí tengo ya un... O sea, porque yo estoy asegurando que yo ya voy a vivir bien así cometa errores. Claro, claro. Es que el primer error fue comprar de esos tres apartamentos. A ver. Bueno, eso es lo más frívolo. Luqui. Yo lo más frívolo quería con la plata y yo creo que me compraría una muy buena casa acá. Sí. Le compraría una muy buena casa a mis papás, una muy buena casa a mi hermana. Y... ¿Y a mí? No, digamos nada. Vos sos filántropo, no necesitas. Yo no hago filantropía con filántropos. Me compraría todos los jueguitos que me quiero comprar. Por ese lado. Es una sala de arcades. Una sala buena de arcades. Yo una cancha de básquet me rea. Claro. Un micrófono. Bueno, Luqui diciendo no se necesita el lujo, pero una cancha de básquet. Una cancha de básquet. Claro. Una sala en la que tenga tipo 10 computadoras para jugar al counter. La party. 5 versus 5. Y después nada más. Con que haya siempre langostinos en el freezer, yo estoy. Claro, langostinos. Y una buena cantidad de sodas. Yo lo que me compraría nunca he ido, pero simplemente porque he visto la foto de una casa en Bariloche. Eh, ¿Nunca fuiste a Bariloche? No, nunca he ido. ¿Podemos ir a hacer una girita por el Suri y meter un aislados por alguna zona? Aislados en el Shao Shao. Upa. Uh, qué lindo. A ver si hay alguien del Shao Shao que quiera hacernos... Algo venezolano trabajando en el Shao Shao de algo. Vamos al Shao Shao y hacemos un quilombo ahí. Hay una casa estilo la película de esas gringas que prácticamente ni señal hay. Claro. Ah, bien, bien. Estilo la película que digan y que necesitamos a Víctor. Bueno, hay que... Y ponerte una antena de celular y de wifi para así tener señal. No, no. Como un lugar para poder aislarme de verdad. ¡Aislados! Exactamente. ¡Aislados! Donde suceden las pelis de terror. Algo así. Exactamente. ¿Querés ser el primero en morir? No. Che, cambiando de tema. Bueno, ¿qué te pareció el documental de Biggie Smalls? Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. O sea, yo... Yo no conocía la historia. Yo conocía la historia, no soy un gran fan del hip hop. O sea, me gusta, pero no soy de esos enfermos. Y me gustó. Un capo, chabón. Un capo, bludo. Un capo. Gran nombre Biggie Smalls. Y era el... Notorious B.I.G. Fue uno de los raperos más grosos del mundo. De la historia, sí, sí. Y antes de pegarla, el chabón vendía... Crack. Vendía crack y como que era su laburo de oficina. Y como que era... Y lo dejó... No, y como que hablaba con... Como se llama con Puff Daddy y le decía, che, mirá que yo el laburo este no lo voy a dejar hasta que vos no me digas que el contrato... Y me encanta que ese mundo exista a ese nivel de estrella mundial, ¿entendés? Sí, sí. Yo el crack no lo puedo dejar hasta que no me firmes el contrato. JC era vendedor de crack en la entrevista con Letterman. ¿Posta? Él dice que era vendedor de crack y de hecho se fue a grabar, él ya grababa, se fue a grabar a Londres un disco y llegó. No. Y a todos sus compañeros del barrio el FBI hizo un operativo especial y se lo llevó presos a todos excepto él porque le estaba... ¿Zafó por eso? No digas. En Londres. Y dijo que de ahí ya no vendió porque dijo, bueno, ya. Y sí. Pero lo que es que... Lo que decía JC es que para un niño de barrio es mucho dinero muy rápido. Ah, claro. Sí. Hay un documental How to Sell Drogs Online Fast. Online Fast. Esa es la serie. Esa es la serie. Ah, ese es el documental. Sí, sí. How to Sell Drogs algo así se llama. Es una búsqueda de Google. Y te explica cómo sería vender y la gracia del principio es que para alguien que no tiene mucha expectativa en el ámbito laboral eso es mucha plata muy rápido con mucho riesgo. porque tipo todos se agarraron a los tiros los chabones porque por eso de esa forma te creces matando a la competencia y no permitiendo que te maten a vos. Lo que dicen acá es eso o terminás en cana o muerto o sea no hay otra no hay otro tremendo guacho sí, el riesgo pero bueno imagínate lo lo terrible que es vivir en esa pobreza que se arriesgan a eso no, es como es dar un salto social de golpe porque es de ganar 600 dólares trabajando en McDonald's él decía a 3 mil por noche claro guacho 3 mil por noche pero es lo que dijo JC es demasiado dinero pero es demasiado problemas claro bueno pero sí por ahí lo que ponen en la balanza es prefiero correr el riesgo de morir que correr el riesgo de vivir mal para siempre exactamente y que también está como los que juegan en el casino claro o los que apuestan al bitcoin que nunca piensan que usted va a ser el que pierda siempre dice no yo vendo crack pero yo lo voy a vender claro claro sí sí esa es la gracia sí sí qué difícil no te van a agarrar bueno JC en la entrevista de Letterman lo cuenta y era igual que Biggie yo no he visto el documental de Biggie pero que vendía cuando ya era un artista y muestran también una parte había como una batalla de rap de Biggie contra otro pibito contra un chaboncito que la rompía pero cuando agarra el micrófono Biggie boludo se va todo al chato es como que todos cerraron tipo esto es otra cosa claro y boludo muy como todo una una bestia todo gordo gigante pero aparte como que venía como que la cultura del hip hop del rap venía como todos como chabones marcaditos con los labios como como brillosos ¿viste? hermosos claro y este chabón cayó gordo gigante con todos los labios rotos todo medio visco medio visco muy bueno que le miren los labios a los raperos no pero esto lo dice en el documental lo dice en el documental pero me re cabio boludo hay una serie de videos lo hacen con mucho raperos es de box ve pequeña o x si si la compañía ve pequeña me gusta no sabía que le decían así ve pequeña ve pequeña como un personaje de ciudad de dios ve pequeña ve pequeña ahora está aquí filo de puta dice la vez sanoria este y como que analizan los flows de los raperos agarran ah lo oí y le van explicando el flow cuando hacen el de Biggie es una locura como que rima entre o sea como que cada línea tiene como cuatro rimas entre es una sí 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 te lo mostré vos con Gonzo una vez en la casa es muy bueno hay un español que también que mezcla mucho un guachín yo los vi y el de Andre Tridowsen el de Outcast ah capo el de Andre Tridowsen y el de Biggie es uno que ojo cuando uno intenta como rapear yo a veces que me la tiro de rapero uno siempre la última la última cuadre y si cuadran cuatro no soy Eminem estos bichos es el inicio con el final de esta que te lo ponen diferentes colores y vos ves donde pegó de hecho en el documental de Biggie muestran una locurita que es que él tenía un vecino que era músico de jazz que era un saxofonista y el chabón le mostraba solos de jazz le mostraba canciones de jazz y le mostraba en un momento un solo de batería que hacía y tipo Biggie lo escuchaba y imitaba el flow de la batería y te muestran tipo el solo de batería y Biggie rapeando arriba es una locura eso está en Netflix yo no sé qué canal es Netflix yo lo ha dado Zapping en mi tele cuál es la canción que Puff Daddy la escucha que es una canción re pop cachita de Montaner sí ya sé lo que es tipo de Gloria Estefan no es una canción de Diana Ross de Diana Ross bueno y escucha ese beat y dice a ver esto y lo convierte en un rap re zarpado boludo sí lo samplea y los dos como que y hacía la comparación de de como Scorsese con con Robert De Niro viste como que el chabón medio así como que el chabón era medio cráneo y le tiraba a Biggie para que nada me gusta tipo hace tu gracia sí sí en en Saturn de Night Live hacía mucho eso de Kenan es el el que estaba en Saturn de Night Live y muchos sketches terminaban con improvisa Kenan lo que quiera como el remate es él haciendo lo que quiera el de Kenan y Kel el de buena hamburguesa buena hamburguesa se llamaba la peli de Kenan y Kel buena hamburguesa así la serie que es horrible de pronunciar de Larry David Carb Your Enthusiasm este él escribe sin diálogos sino él dice Lucho tiene que entrar la escena marca y ya busca a los actores que él sabe que le van a responder y son unos comediantes hermosos uno se murió hace poco el más grande pero claro marca la escena y en Saturday Night Live es parecido también marcan la escena los puntos que tienen que unir y los dejan que unan lo hace divertido claro los diálogos son muy improvisados el problema dice que el problema es la edición es un bardo tienen crudos y crudos para repetir una escena improvisada se le pierde la frescura yo llegué a ver no voy a decir nombres una película que intentaron hacer eso pero lo que habían hecho o sea lo que hizo fue el guionista fue flojear invitó a comediantes y le decían hazlo tuyo y tal y único usted no me está pagando argentino no no en Venezuela y en la edición se ve muy raro porque él agarró fue como los mejores chistes pero no tenían mucho que ver con la película en verdad porque este panadero es tan gracioso pero no tiene nada que ver en la película que hace acá claro es que es un arte proponer las reglas del juego para que los jugadores ahí como que hay todo un caos pero el director tiene que tener una estructura dentro darle estructura a ese caos que ahí está la magia del director mi sueño en teatro es hacer un show de sketch así en Venezuela antes de irme lo pude hacer pero chiquitico y después ya me fui ¿cómo sería? ¿vos de director? sí y también lo actúa pero es hacer sketch el de director y filántropo no si fui filántropo porque lo financié yo mucho tiempo como que Nico me acuerdo que había un sketch que era policía bueno policía malo la escena clásica pero entonces la idea era policías son los de gorrita ¿no? sí la idea era que la primera vez intentaban hacer policía bueno policía malo no funcionaba con el criminal y le tenían que empezar a inventar otro tipo de policías y ahí es que era la improvisación y que ok ahora vamos a hacer policía bueno policía Shakira por lo menos ¿qué es Shakira? Shakira ah Shakira me gusta me gusta me gusta que te cambiaron la y ya te confundió claro y abrió un mundo nuevo ¿qué será Shakira? me sonó a Katira que es el ¿no es una arepa? una arepa Katira rubio allá también Katira y hay una arepa Katira también por queso amarillo queso amarillo bueno pensé que venía por ahí Katira, Shakira no pero eres eso chacaito es como que están los bullets y el cierre claro buenísimo pero hay que darlo que creen en el medio le das el esqueleto la armazón bueno podemos hacer hagámoslo y quedaba bien divertido de hecho me ofendía porque la gente me decía esto está mejor que te está dando billón maldito no esto es otra cosa pero no me los compare así porque no lo tengo que ver todo el tiempo che bueno yo creo que estamos ¿no? vamos a recordar vamos a estar de vuelta en vivo el 21 de abril eso y la gente que quiera venir a vernos en vivo a un teatro increíble y que creo que ninguno de los cuatro actuó ahí es una maravilla ese teatro yo nunca ni entré es en capital federal así que manden aisladoselpodcast arroba gmail.com manden ¿qué frase? quiero el link 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 y les vamos a estar contestando a partir de mañana y ahí a partir de ahí van a poder comprar los que no el que llega llega porque se agotan al toque porque el próximo el de ahora el de marzo se agotó un mes antes ya va la cámara ¿qué hago? la gente acércate acércate vení acá acércate vení acá porque va a ser un regaño va a ser un regaño a la gente se le olvida que estamos en pandemia y de repente le escriben a uno que queremos ir 16 no Dios mío se cayó si cayó el coche queremos ir 16 y no hay puestos juntos porque los puestos son de dos en dos por la pandemia si quieren comprar 6 puestos pues compran 2 2 y 2 no anden enviando DMs y que yo quiero llevar a mi tía a mi abuela bueno pues de dos en dos no sean filántropos no sean filántropos nos vemos la próxima nos vemos la próxima bebés nos queremos vamos a radiar a J. Mellera gracias Agustín gracias Nempla gracias a todos los que estuvieron ahí gracias a los mods que están siempre ahí bancando la gracias mods gracias a Agus que estuvo en la técnica gracias a Nacho gracias a Nempla escuela de música no está Jota Jota no prendió ¿y quién está? ¿quién está? ahí va ¿quién está para radiar? fíjate si hay alguien lindo que tenga pocos seguidores y le damos 1300 gentes a ver a quién tenemos ¿a cualquiera? ¿le van a dar amor a alguien que tenga pocos seguidores? ¿se ha ido bueno o no está? que siempre nos ve está el Robert Galati lo ajustamos al Robert Galati vamos con Robert Robert Galati que es Robert Galati ¿no? sí Robert Galati con una T muy bien chau Robert nos vemos chicos se quedan con Robert Galati díganle a Robert peren díganle a Robert que dijimos todos que nos chupe la verga un abrazo eso eso nos estaba mirando nos estaba mirando Seba gracias gente nos vemos la próxima a a a a a a a a a Gracias por ver el video.